Nos quedan dos categorías, una de ellas está muy fácil y la otra creo que también está bastante fácil, pero hay información interesante que discutir. Vamos a hablar de la categoría de mejor director. Díganme quién es su director favorito, qué otro director querían ustedes que estuviera nominado. Escríbanmelo en los comentarios, denle like a este video, compártanlo, suscríbanse al canal desde luego y hablemos entonces de los nominados a mejor director. Los nominados son Justin Triet por Anatomía de una caída, Martin Scorsese por Los asesinos de la luna, Christopher Nolan por Oppenheimer, Yorgos Lantimos por Pobres criaturas y Jonathan Glaser por Zona de interés. Esta es una categoría en la que esperábamos claramente que estuvieran nominados Christopher Nolan, Martin Scorsese y Yorgos Lantimos. Todos nominados previamente aquí. El único ganador previo de esta categoría es Martin Scorsese, quien además es el de mayor edad, tiene 81 años y quien además tiene pues, híjole, como otras 10 nominaciones, si no me falla el número exacto en esta sola categoría y 16 nominaciones en total. Martin Scorsese merecería un segundo Oscar, desde luego que sí, es una leyenda del cine y es uno de los grandes directores en la historia del cine. No va a ser este año. Yorgos Lantimos, director de Pobres criaturas, está regresando luego de haber sido nominado por La Favorita, una película que curiosamente le dio el premio Oscar a Olivia Colman. Fíjense que, dato interesante, no lo pensé cuando estábamos hablando de la categoría de mejor actriz, pero en aquella ocasión las favoritas en mejor actriz eran Glenn Close y Olivia Colman. Y Olivia Colman en su primera nominación le ganó el premio a Glenn Close, quien todavía no tiene un premio Oscar y es uno de los actores, actrices, con más nominaciones y ninguna victoria. Échenle un ojo al video que hice sobre eso. Bueno, quienes no estábamos esperando en esta categoría, ni a Justin Triett, ni a Jonathan Glaser. Esperábamos en esta categoría probablemente a Bradley Cooper por Maestro, muy seguramente a Greta Gerwig por Barbie, también quizás a Alexander Payne por Los que se quedan, incluso a Celine Song por Vidas Pasadas. Todas grandes películas sin duda alguna. Bueno, pues yo creo que esta categoría ya no hay mucho más que decir. El ganador es Christopher Nolan, es un director ya con una trayectoria muy larga, muy importante, porque además es un director que ha conseguido este equilibrio entre lo artístico, lo comercial, tiene visiones muy, muy claras, es probablemente un director quizás un poco más intelectual, lo cual también ha hecho que se le critique un tanto porque no es el director más emotivo, por ejemplo, que hay otros directores que explotan estas emociones más, a él se le critica mucho, que sus películas pueden ser quizás un poco más frías, es algo que también se ha dicho de Oppenheimer. Con esta nominación Christopher Nolan acumula ocho nominaciones, tiene apenas dos como director, apenas esta es su segunda como director, lo cual es un tanto sorprendente. La anterior fue por Dunkerque, además ha sido nominado a película guión adaptado y guión original, su primera nominación fue en guión original por Memento o Amnesia, la película que lo pone en el mapa, una gran, gran película. Otras de sus nominaciones o de sus películas nominadas han sido por El Origen, Dunkerque desde luego, e Interestelar, y bueno, El Caballero de la Noche es una de las dos películas a las cuales se les atribuye el que la categoría de mejor película haya pasado a tener cinco nominadas a diez hoy en día, para que haya una mayor variedad de películas. ¿Por qué va a ganar Christopher Nolan? Bueno, porque Oppenheimer es una obra maestra, la verdad, lo es. Se tenía que decir y se dijo. Lo es. Es una película hecha con la precisión de un reloj, es una película además biográfica, que no está construida de la manera típica, que está construida como un thriller, es una película que hace lo que debe de hacer una buena película biográfica, es decir, nos habla de algo universal, de algo con lo que todos podemos conectar a través de la vida de este hombre y a través de la creación de la bomba nuclear. Por eso es tan importante ese tercer acto, eso que pasa después de la creación de la bomba nuclear, es importantísimo, es una película que además, hijos, tiene artísticamente muchísimos valores de fotografía, de postproducción, de vestuario, grandes actuaciones, un elenco espectacular. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Y todo, todo eso, pues obviamente es obra de Christopher Nolan, que la verdad, qué gusto me da que Christopher Nolan reciba un premio Oscar, porque lo merece. Es un gran, 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 gran director. Así que, mejor director, Christopher Nolan, no creo que tenga competencia, incluso si se dan cuenta aquí, ni siquiera estoy mencionando una segunda opción ya, si ustedes quieren que mencione una segunda opción, podría pensar en Jorgo Zlantimos por Pobres Criaturas, incluso podría pensar en Justin Triad por Anatomía en una caída, pero no va a pasar, mejor director es para Christopher Nolan. ¿Qué opinan ustedes? Escriban en los comentarios, denle like a este video, compártanlo y suscríbanse a este canal. ¡Gracias! ¡Gracias!